Hola amigos televidentes, bienvenidos una vez más a Gente con Voz, gracias a Dios, gracias a ustedes por estar con nosotros en esta mañana, qué bueno contar con su compañía y gracias por seguirnos también a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra fanpage y por supuesto ustedes también pueden participar dejando sus comentarios a nuestros invitados. Hoy tenemos una mañana muy especial también, queremos saludar a nuestro amigo Víctor Barrios Avilés de México que siempre nos sigue, órale, un saludo muy especial Víctor, gracias por estar con nosotros, un gran amigo que nos ve allá desde esa hermosa provincia de Hidalgo. Muchas gracias a Víctor. Bueno y tenemos nuestro primer invitado de hoy, se trata de Martín Incapié, él es dirigente político, integrante del equipo de campaña de Jorge Castaño a la Alcaldía, bienvenido Martín, ¿cómo está? Muchas gracias, muy buenos días Uge y a usted, a todos los televidentes, un cordial saludo, muchas gracias a usted por invitarme a este programa y bueno, desearle éxitos con él. Muchas gracias. Bueno, doctor Martín Incapié, lo hemos invitado además de ser integrante de la campaña de Jorge Castaño porque es una persona que conoce mucho de la ciudad, tiene una visión muy clara de lo que es Tuluá y porque hace cuatro años usted fue candidato, ahora está dentro de un equipo de una campaña, pero digamos que no está pues allí en la palestra su nombre, recibiendo las balas, recibiendo las críticas y todos los comentarios. Queremos preguntarle inicialmente, ¿cuál es la lectura que usted hace de la ciudad con respecto a esos cuatro años atrás en los que usted estaba como candidato? ¿Cómo la ve con respecto a hoy? Bueno, Uge, el panorama es distinto, el panorama de la ciudad es distinto, digamoslo así que el momento político hace cuatro años fue un momento totalmente distinto al que hoy estamos viviendo. Veníamos o estábamos en una gestión en la cual había unas consideraciones muy particulares sobre el nivel de gestión de esa administración que en ese entonces regentaba la ciudad. Había la necesidad de que la ciudad cambiara, evolucionara, que la ciudad, llamémoslo así, tuviera un norte, un rumbo distinto. Y en ese sentido entonces la configuración política en ese entonces y quienes participamos del proceso electoral, pues nos enfilamos precisamente a proponer una alternativa a lo que existía. Es decir, hace cuatro años lo que había no gustaba y no se quería. Y entonces, llamémoslo así que todas las campañas políticas salieron a hacer propuestas muy propias, a excepción de una de ellas que proponía en su momento, llamémoslo así, la continuidad o la accionar o una propuesta similar a la existente. Pero llamémoslo así que el común de los ciudadanos querían que efectivamente hubiese un cambio. Y llamémoslo así que de ese sentido la campaña política se presentó muy particular. Y es ahí donde muchos, llamémoslo así, a raíz de esa gestión hicieron su campaña a partir de esa gestión que en el consenso, llamémoslo así, en su mayoría, pues no era la que se esperaba. Y bajo ese principio, pues llamémoslo así, se presentaron las diferentes propuestas. Con respecto a eso, precisamente, recordamos que habían ocho candidatos, ¿eran ocho? Éramos ocho candidatos, sí. Impresionante. Y hoy tenemos cinco en este momento. Hoy, exactamente. Y entonces, llamémoslo así que en su mayoría se focalizan fue a presentar una alternativa totalmente distinta al gobierno que había en ese entonces, a ese modelo. Y sobre todo un modelo muy particular que para algunos planteaban que ese modelo era dirigido desde otra parte. Por eso se nació el nombre del cambio, porque la gente quería un cambio. La gente quería un cambio. Y quien pudo en su momento cautivar, concitar a los ciudadanos fue quien ganó ese proceso que es nuestro actual alcalde, Gustavo Vélez. Y es allí donde se hizo una propuesta de un cambio. Y fue un verdadero cambio. Y entonces, llamémoslo así que ese escenario que había hace cuatro años es muy diferente al de ahora. Ahora tenemos un proceso político, unos resultados de una gestión pública muy distinta. de cómo la ciudad sí se puede gobernar de manera distinta, mejor, con resultados y hechos concretos. Entonces, hoy el modelo de la gestión, perdón, el modelo de proponer campaña o las campañas diferentes, pues de hecho es distinto. El escenario es distinto. Claro, claro. Si antes, por decir algo, se podía hacer una campaña con base a resultados, hoy realmente, como la nuestra está proponiendo, la continuidad de esos buenos resultados. Hoy no hay ese rechazo ciudadano. Hoy no hay ese cuestionamiento de una gestión de gusto de la gente. Hoy la gente está a gusto de lo que ha visto en la ciudad. Porque es que además, Sugey, el panorama hoy se le ofrece a la ciudad. Es que hay una ciudad distinta, cambiada, transformada, en proceso de esa transformación. Y entonces, hoy tenemos una oportunidad distinta, los tulueños, de decir, vamos a premiar esa buena gestión. Porque hay una propuesta que nace, precisamente, de ese mismo proceso político que le dice, vamos a continuar, pero vamos a continuar lo bueno que ha sido esta gestión. Y eso es lo que hoy cambia en el escenario. Bueno, precisamente con respecto a eso, reconocemos siempre, y hay que reconocerlo públicamente, la gestión, las obras que ha realizado el alcalde, Gustavo Adolfo Vélez Román. Como usted lo dice, llegó en un momento en que la gente quería cambio, y el cambio se dio, y el cambio se ha visto. El tema de la continuidad del cambio, usted ya lo ha dicho también, hay que premiar lo bueno. Pero digamos que hay sectores de la población que hablan de una falta de inversión social. ¿Qué es la inversión social, doctor Martín? Bueno, allí es importante, y sobre todo, en esto hay que ser muy claros, que, bueno, la campaña hoy se presenta distinta. Y una de las situaciones sobre las cuales algunos pueden plantear o han planteado ese tipo de cosas de que es la inversión social y que no hay inversión social, pues yo tendría para decirles qué es primero el concepto de inversión social. La inversión social no se puede delimitar simplemente a procesos que tengan que ver con atención, con actividades fiesteras, con eventos que realmente congreguen numéricamente a la gente, o con actividades simbólicas. La verdad, eso puede ser parte de un proceso de apoyo a un proceso social, pero no lo es todo. Aquí se le ha apostado es a esa inversión social que permita transformar la vida, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Una verdadera inversión social es aquella que, como en este caso, ha puesto y está poniendo al servicio de los ciudadanos la posibilidad de gozar de una mejor infraestructura, de una ciudad que está en cambio, en progreso, en transformación, una ciudad que garantiza movilidad, que garantiza organización del espacio público. Y es eso sujeir, lo que nosotros le estamos diciendo hoy a los tuluños, que vamos a continuar haciendo. Venga, disculpa que lo interrumpa, doctor. A ver si entiende. Es como cuando uno organiza la casa, tapa las goteras, pone piso nuevo, algo así, para poder garantizar que vengan otros procesos dentro de la casa, posteriormente. Claro, mire, desde ya, yo les digo, por ejemplo, miremos los puentes que hay en la ciudad, esos nuevos puentes. Eso no es un amolecimiento. Esos son puentes para el desarrollo vial de la ciudad. ¿Y qué es la importancia del desarrollo vial de la ciudad? Que permite la movilidad de los ciudadanos, que permite acercar distancias, que permite llegar prontamente, que permite facilitar la vida laboral de los ciudadanos, la de los taxistas, de los que se transportan en los taxis, de los que llevan domicilios, de los que van para el hospital, la zona hospitalaria. Es decir, el puente como tal es una obra que está al servicio del desarrollo social de una ciudad, que ayuda al desarrollo de la ciudad. El tema del espacio público, claro que sí. El tema del centenario, claro que sí. Eso es al servicio del desarrollo social, de la organización de una ciudad. Como tú bien lo has dicho, nosotros queremos que una ciudad progrese, que una ciudad se transforme, que se dinamice, para que haya oportunidades de generación de ingresos, pues esa ciudad tiene que transformarse. Y hoy en esta administración se ha logrado, y es lo que nosotros estamos diciendo, vamos a seguir trabajando y con Jorge Alberto Castaño Parra, esa es la garantía que tienen los ciudadanos, que no va a ser sobre simplemente expectativas, sino sobre realidades, porque es un proceso político que hoy le ha dicho a los ciudadanos, aquí hay un modelo, aquí hay una forma de ver la ciudad, el desarrollo de la ciudad, de proyectar verdaderamente lo que es la inversión social al servicio de la ciudad, de los ciudadanos. ¿Cómo decirle a esa gente, y vuelvo al tema de quienes se sienten abandonados en la parte de inversión social, cómo decirle a ellos, mire, voten por Jorge Castaño porque se va a hacer esa inversión social, porque ya hicimos una primera etapa, o qué viene ahora en esta nueva etapa? Bueno, lo que le estamos diciendo es que mire cómo este proceso político, hoy a través de una gestión que en su momento, hace cuatro años los ciudadanos tomaron la decisión, pues hoy ya personas como a mí me han atraído a este proceso, convencidos de que sí es posible bajo este modelo que la ciudad crezca. El hecho de que hoy la ciudad tenga un ambiente, una visión, una organización, hay una serie de posibilidades a los ciudadanos de mejorar nuestra economía, de mejorar la atracción en la inversión, y esa inversión, cuando hay inversión, pues hay posibilidades de puestos de trabajo, y cuando hay puestos de trabajo, pues realmente hay un empleo que puede suplir las necesidades de los ciudadanos, y cuando los ciudadanos suplen sus necesidades, hay también un consumo, hay un desarrollo alrededor de cultura, alrededor de educación. Es decir, claro que en muchos sectores, llamémoslo así, hoy el desarrollo de la ciudad, las cosas que se han hecho en la ciudad, no ha sido para unos, ha sido para todos. Porque esos puentes no están ni en la cuadra del alcalde, ni en la cuadra exclusivamente de X o Y persona, están en los sitios donde se necesitan para que los ciudadanos los disfrutemos. Hoy el Bicentenario es para los ciudadanos, para la ciudad, hoy la calle Sarmiento no es solamente para los comerciantes de la ciudad, es para los ciudadanos. Entonces, bajo ese principio, está el principio de que dinamizamos la ciudad, creamos condiciones y empezamos, bajo un proceso que venimos, y es lo que nosotros estamos diciendo a los ciudadanos, mire, este proceso ha mostrado que sí es posible. Vamos a continuar llegando todavía más a unos sectores de manera particular. Porque es que el centro y lo que ha pasado en la ciudad, en las diferentes inversiones, beneficia a todos los turbeños, desde el estratos 1 al estratos 6. Claro que vamos a llegar, y nuestra propuesta está a llegar con muchos temas, como es el fortalecimiento del programa de pavimentos comunitarios, y nosotros más que nuestro candidato Jorge Alberto Castaño, les estará diciendo a los turbeños, aquí... Aquí va a estar tranquilo. Exacto. Aquí lo vamos a traer, ¿no? Queremos que él directamente le diga a los turbeños, más que decirlo yo. Claro. Pero llamémoslo así, que aquí hay hoy en día esa posibilidad de que vamos a llegar más fuertemente a los ciudadanos, fortaleciendo el tema educativo, el tema de salud. Es decir, hoy demostramos que sí es posible, a través de todo este proceso de inversión social, es decir, de un desarrollo de infraestructura en pro del desarrollo social, de poder que todos se sientan representados en la ciudad. Hoy, llamémoslo así, que estas obras son obras al servicio, estos proyectos son al servicio democratizador de la participación ciudadana en cuanto al uso y al beneficio. Entonces, claro que tenemos que llegar, seguir llegando porque, Sugei, podemos decir que Tuluán, y yo lo voy a calificar en algo así, nunca había hecho tanto en tan poco tiempo un alcalde. Y eso es símbolo también de qué? De que veníamos en los últimos años colgados en lo que había que hacer. La ciudad se fue rezagando. Y ponerla al día y buscar encauzarla en lo que se ha hecho. Bueno, doctor, a ver, yo lo interrumpo aquí otra vez. Reconocemos como ciudadanos, como tuluños, que la ciudad ha mejorado, en muchos aspectos, usted lo dice. Reconocemos que la recuperación del espacio público en la callezamiento era necesaria y volver atrás sería una locura. Reconocemos que sí se necesitaba reubicar la gente. Nos encanta Bicentenario Plaza. Yo soy una que digo que es una hermosa edificación. El Mercat Plaza es una muy buena apuesta. Pero es que... El Skypar. Pero sí, claro. Pero hablando específicamente de Bicentenario y Mercat Plaza, uno pasa y ve que han cerrado locales, que Mercat Plaza aún está solo, que la gente no va, los vendedores se quejan, que las ventas no les producen para pagar los arriendos que son para ellos excesivos. ¿Qué va a pasar o qué podría pasar en esos cuatro años en este escenario en caso de que Jorge Alberto Castaño fuera el alcalde de los tureños y que le quisiera dar continuidad a estos procesos? ¿Qué vendría para los vendedores ambulantes y para los vendedores que están allí en Bicentenario y Mercat Plaza? Bueno, primero te quiero decir que me gusta mucho una palabra que utilizaste. Es decir, en esa palabra, que no podemos volver atrás. Así es. Definitivamente no. Definitivamente, tulueños, no podemos volver atrás. Tenemos que seguir adelante y es lo que nosotros con el cambio le estamos diciendo a los tulueños. Así es. Que vamos a continuar transformando la ciudad porque no la hemos transformado todos. No, y eso es indiscutible, doctor. Y eso es indiscutible. Nosotros no queremos decir, no, es que Tulua era mejor como era antes. No, claro, mejoraban muchas cosas. Pero específicamente en la parte social de esos vendedores que se quejan constantemente. ¿Cuál sería como la alternativa? Allí hay algo muy importante. Es que hay que reconocer, y la verdad que lo hago en condición de ciudadano, reconocer el trabajo que la actual administración ha logrado. Ese trabajo muy importante. De haber dado un paso tan contundente en poder darle solución a un problema histórico que era un problema social. No eran problemas, no son los vendedores. No son aquellos que se estaban rebuscando el diario sustento para sus familias. No, era una situación que había que resolver que además estaba mediada por una decisión judicial, recordemos. Una decisión judicial que venía desde antes de este gobierno. Sí. Y como un alcalde, llámelo así, a veces en sacrificio, de pronto... De ser impopular. Una decisión, pero una decisión buena. Hoy, de pronto, para algunos esa decisión podría ser nuevamente echarla de para atrás y volver hacia atrás. Usted mismo lo ha dicho, no podemos volver atrás. No, definitivamente no. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay que entender que aquí hay un proceso de transición frente a, llamémoslo así, no hay legalidad, a la informalidad, a la formalización. Y llevar a los ciudadanos de un proceso de informalidad a la formalización es un proceso que requiere de un trabajo continuo. ¿Cuánto puede durar ese proceso, doctor? No, es un proceso que tenemos que fortalecerlo y sabemos que va a durar más de lo que en este momento le falta a la administración para cumplir. Por eso, con Jorge Alberto Castaño Parra lo que vamos a decirle a los ciudadanos es que vamos a seguir un proceso de acompañamiento, un proceso de fortalecimiento empresarial allí o de los comerciantes, un proceso que permita que ellos tengan elementos, herramientas, tengan apoyos en todo el proceso que tiene que ver con el tema de divulgación, con el tema de estrategias. Eso es nuestro compromiso. Y claro, nuestro compromiso de poder acompañarlos para que esa formalización se consolide. Eso es donde uno no entiende cómo hoy, con un avance tan significativo en la ciudad, frente a unos ciudadanos que estaban de manera informal, que hoy se están formalizando, cómo algunos pueden estar abocando o rezando porque ese proceso fracasa. Con nosotros, con Jorge Alberto Castaño Parra, ese proceso no va a fracasar y no va a fracasar porque ya tenemos nuestras bases, tenemos lo más importante y va a ser acompañamiento, estrategias de apoyo en todos los sentidos y esto vamos a poder dinamizar el Bicentenario como debe ser. El tema de Mercal Plaza, claro, no es fácil usted toda la vida, estando en la calle, hoy formalizarse. Bueno, vamos a buscar esas mejores condiciones. Hoy nosotros, a pesar de que somos el nuevo proceso político, pero hoy nosotros no podemos interferir frente a decir que se haga o no se haga. Pero sí estamos seguros que vamos a brindar todas las condiciones necesarias, vamos a brindar los apoyos necesarios, no solamente en formación y capacitación, sino en otros elementos necesarios que permitan consolidar esa formalización. Pero algo fundamental, que los ciudadanos, como responsabilidad ciudadana y como cultura ciudadana, empecemos a apoyar estos procesos. Hoy Tuluano puede seguir en los comportamientos que desde el carro queremos comprar la cebolla, el tomate, el plátano. Hoy tenemos que saber que hemos ganado espacios democráticos, espacios de construcción social, de desarrollo social, donde necesitamos que los ciudadanos los visiten, como es el Bicentenario y como es Mercal Plaza. Muy bien. Ellos van a tener garantías. Doctor, permítame, hagamos aquí un pequeño paréntesis. Hay un televidente que nos escribe, nos hace una pregunta a través de nuestras redes sociales. Nos dice, una pregunta para el doctor Martín, ¿qué propuestas tienen para la educación de los niños y jóvenes tulueños? Entonces, recordemos que el doctor Martín Incapié ha sido secretario de Educación Municipal de Chocó, ha tenido un proceso muy interesante a nivel del Ministerio de Educación Nacional. ¿Cuál es como ese enfoque? Pues usted también es una autoridad en la materia, doctor Martín Incapié. Cuéntenos, ¿hacia dónde quiere Jorge Alberto Castaño enfocar la parte educativa? Bueno, la parte educativa es un elemento fundamental en nuestra gestión. Y para Jorge Alberto Castaño Parra, la educación va a ser precisamente ese motor dinamizador de un proceso de fortalecimiento de liderazgo, de un proceso que permita el mejoramiento de la calidad educativa. Pero el mejoramiento de la calidad educativa donde nuestros docentes, los docentes que son funcionarios de planta, no solamente del sector público, sino también del sector privado, puedan sentir que hay un manejo fortalecido de unidad frente al servicio público educativo. Que nuestros docentes del sector público sientan respetados y garantizados todos sus derechos. Que puedan tener acceso a los diferentes beneficios y programas que hoy con el Gobierno Nacional podemos hacer alianzas. Vamos a traer alianzas importantes para el proceso de acompañamiento y formación. Pero también vamos a revisar temas muy importantes que tienen que ver con la jornada única. Vamos a revisar temas de cómo abordar temas tan fundamentales como es la alimentación escolar. Eso lo tenemos que fortalecer cada día más. Pero también algo importante, el concepto de que la educación es una responsabilidad del Estado, la familia. Y en eso entonces el Estado estamos los docentes, estamos las autoridades, pero tenemos que involucrar más a la familia. Allí tenemos que reconocer la labor de nuestros maestros que día a día están en las aulas de clase. Nuestro propósito es buscar también que esta educación pueda hoy brindar las condiciones para llegar a la educación superior. Hay que promover el tema de acceso a la educación superior a través de los ciclos propiedéuticos. Hay que buscar que desde acá, desde las regiones, podamos impulsar que a nivel nacional la educación hoy permita focalizarse más en lo que necesitan los niños, más que en una mar de contenidos. Hoy tenemos un sector educativo a nivel nacional. Claro, eso es una lucha que hay que dar desde acá, desde las regiones, para que la educación se vuelva más pertinente, para que sea más competente. Y en ese sentido, pues nuestro trabajo es articular el tema educativo como propuesta de desarrollo de ciudad. Es decir, aquí no se trata de que no vamos a inventar cátedras, que vamos a poner más cosas, más obligaciones. Vamos a hacer lo que hay que hacer, educar efectivamente. Y en ese sentido vamos a liderar que el sector educativo pues tenga ese protagonismo de transformación y que se articule efectivamente la universidad con nuestra educación preescolar básica y médica. ¿Qué tanto aporta usted a la campaña? Imaginamos que mucho, ¿no? Pero queremos saberlo de parte suya. ¿Qué tanto aporta usted a la campaña de Jorge Alberto Castaño, teniendo en cuenta que inicialmente usted había puesto la posibilidad de ser uno de los candidatos que hoy están aspirando a la alcaldía de Tuluá? Pues aporto mi experiencia. Mire, en esta campaña habemos muchas personas de diferentes, inclusive, pensamientos corrientes. Esta es una campaña pluripartidista. Es una campaña que, a pesar de que no podemos decir que tiene un solo color, tenemos nuestro candidato avalado por el Partido Conservador, pero que la acompaña una serie de partidos de pensamiento y creencias. Pero algo fundamental nos une a nosotros. Es la fe en el cambio. La fe y el reconocimiento en que sí es posible gobernar bien. Y eso es lo que le estamos apostando todos, independiente de lo que pensamos. Yo le apuesto a eso esto, mi experiencia, mi capacidad y lo que he puesto al servicio de este proceso es porque creo en la ciudad, quiero una ciudad mejor y aquí se está logrando y se va a lograr más. Si se ha hecho en cuatro años, miren los próximos cuatro años lo que vamos a hacer. Claro que sí. Una de las cosas que se, digamos, se destaca en esta campaña política a nivel de aspirantes al Consejo es la parte de la juventud. Vemos muchos jóvenes en todas las listas aspirando al Consejo, ocupar una curul y más que llegar a renovar estas generaciones que están participando, que en años anteriores de pronto no habían tantos jóvenes aspirando a un Consejo, eran apáticos, no le creían. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el análisis que usted hace de esto? No, muy complacido. Muy complacido. Mire, hoy aquí en esta campaña no solamente diferentes pensamientos y ideas, pero bajo un solo objetivo estamos varios. Pero también hay un elemento muy importante, la edad. La edad aquí es fundamental. Tenemos un candidato muy joven. Sí, bastante. Con muchas capacidades. Con nivel de aprendizaje muy fuerte, muy alto. Con una capacidad de llegarle a la gente, a los ciudadanos. Con una mente abierta. Con eso que tienen a veces los muchachos hoy en día, la gente joven. Es de buscar otros caminos para llegar más rápidamente a lo que se quiere. Aparte de eso, de otras características y atributos de nuestro candidato Jorge Castaño, es que habemos una combinación de experiencia en el proceso. Tú me decías, ¿qué aporto yo? ¿Qué voy a aportar al proceso de gestión pública, el conocimiento, mi experiencia, para que esto funcione bien, para que salga bien? Y así no solamente estoy yo. Hay otras personas muy importantes que de pronto si menciono, algunos dejo de mencionar a otros. Pero llamémosle a Guillermo Lozano Palacio, tenemos a Don Geri Escobar, a Wilber, pues candidatos a la alcaldía. Diego Tenorio, gente que ya tiene el bagaje, ¿no? Que tenemos experiencia, que hemos trabajado en lo público, que hemos trasegado en lo político y que hoy nos ha concitado esta propuesta política de los ciudadanos. Que hoy le estamos diciendo a los ciudadanos, miren, aquí estamos porque hay una propuesta seria, responsable de continuar este desarrollo. Alrededor de Jorge Castaño. Entonces, mire, claro que nosotros todos vamos a aportar, todos vamos a contribuir. Y en esa gestión tengan la plan de seguridad que vamos a ser los principales veedores que podamos continuar ese gran proceso dinámico en la ciudad. Digamos que lo que antes se pensaba es que la juventud era sinónimo de inexperiencia, de ser inexperto. De que cómo una persona tan joven va a regir los destinos de la ciudad o va a llegar al consejo. Frente a eso, sabemos, ya lo ha dicho, es que ustedes van a aportar la trayectoria a la experiencia. ¿Cómo están haciendo, digamos, ese proceso de formación, de acompañamiento a Jorge Castaño? Mire, es que las generaciones son distintas. Nuestra forma en que nos educaron a nosotros, aquellos que estamos alrededor de los 50 y otros de los 40. Bueno. Yo todavía no llego a esa. Bueno, incluso si se habla así, inclusive alrededor de los 60, tuvimos un modelo educativo, una forma y una percepción del mundo distinta. Hoy hay una percepción distinta, pero finalmente que logran es el bienestar de los ciudadanos. Hoy tenemos una persona que en eso ha contribuido grandemente. Mire, hay gente que tiene experiencia y ha tenido experiencias, pero no es la mejor. Así es. No han dado resultados. No es por la edad. Pudiendo hacer, me dijeron, es que el tema no se puede confundir experiencia. Con madurez. Con madurez y resultados. Ajá. Hay gente que ha podido tener experiencia de muchos años en cosas y no ha hecho lo suficiente. Ajá. No ha hecho lo necesario. No ha aprovechado su oportunidad, su cuarto de hora para hacer las cosas. Ajá, pero una oportunidad, un cuarto de hora para los ciudadanos. Así es. Entonces, llamémoslo así que hoy hay una persona que está acompañada de una serie de personas que además ella por sí sola también tiene su brillantez, su capacidad y el erasgo. Y es el momento de decirle a todos los jóvenes que es la oportunidad de que los jóvenes también puedan participar activamente en política. Y eso que se está viendo con Jorge Alberto Castaño Parra, nuestro próximo alcalde, es lo que se está viendo a nivel de nuestros próximos concejales. Mire, hay un porcentaje muy importante de jóvenes que están participando. Yo no quiero decir que es que entonces los viejos no servimos o que la gente que esté vieja no sirve. No. Es parte, yo pienso, que nos debe honrar a los ciudadanos que hoy nuestros jóvenes se estén estimulando, se estén interesando por el desarrollo de la ciudad. ¿Qué más queremos nosotros? Que la ciudad siga su progreso, siga su crecimiento, que vivamos en una mejor ciudad, que tengamos calidad de vida. Claro, llega el momento que todos nosotros los mayores nos tenemos que retirar. Qué bueno que hayan estas jóvenes, estas personas, que como hoy en esta campaña tenemos. Por eso el llamado es a los jóvenes, para que aprovechen esta oportunidad. Mire, hoy los jóvenes, Sugei, a nivel nacional, piden espacios, piden oportunidades. Hoy los jóvenes están diciéndoles, bueno, ¿cómo yo demuestro mis capacidades, mi formación? Si es que hoy es sin experiencia. Pero repito, el tema de la experiencia es cuestionable. Sí. El tema de la experiencia es un tema que tiene que ver con resultados. Hoy, por ejemplo, hay unos resultados de una gestión que nosotros vamos a continuar y que están garantizados que sea hacer el estilo de lograr resultados. Bueno, le pregunto una cosa, doctor Martín, que a pie es, ¿los jóvenes van a seguir un grupo político o a una persona? Es decir, ¿cuál es la tendencia de los jóvenes en este momento? Sí, están pidiendo espacio, pero ¿ese espacio es para seguir a alguien o sencillamente porque quieren llegar también ya con un criterio diferente? Bueno, yo pienso, mire, los jóvenes que están, nuestras listas al consejo están conformadas por mucha gente joven y en términos generales en las campañas también hay gente joven. Pero, bueno, así que hablo de nuestra campaña política, Jorge Castaño, a la alcaldía, encontramos que los jóvenes hoy están interesados en ejercer un liderazgo, interesados en ejercer ese liderazgo en pro de la ciudad. No tanto colores ni partidos. No tanto colores ni partidos, porque llamémoslo así que los acuerdos se pueden lograr para un proceso. Hoy estamos en una oportunidad que los jóvenes, a través de Jorge Alberto Castaño, van a poder lograr ese reconocimiento y por eso es que eso está concitando también a los jóvenes y desde acá hacemos un llamado a todos los jóvenes para que a partir de este proceso se fortalezca y haya el reconocimiento hacia los jóvenes como actores fundamentales, en este caso, de la política, del desarrollo y la transformación de la ciudad. Aquí no podemos decir que entonces nos desechan a nosotros los adultos. No, lo que hay es la sucesión natural que tienen que haber los procesos. Claro, una unión de fuerzas. Una unión de fuerzas. Aquí se está abriendo espacio y este proceso político le está abriendo espacio a los jóvenes para que precisamente con todos estos liderazgos se hayan fortalecido. Y ellos están interesados. Los que están en la campaña es ir creciendo. Y ese es el trabajo que se está haciendo a partir de esa participación política en las diferentes listas al Consejo y esa va a ser nuestra misión para que esto se siga fortaleciendo. Entonces, ¿usted cree en las encuestas? Las encuestas, mire, las encuestas sí. Seguen así. ¿Cómo? Ah, serio. Hay encuestas amañadas. Ajá. Hay encuestas donde los últimos están de primeros y los primeros están de últimos. Ajá. Yo pienso que las encuestas son una encuesta seria, bajo criterios serios, con una firma seria y responsable. Sobre todo las empresas que están avaladas por el Consejo Nacional Electoral son muy importantes. Son, llamémoslo así, marcan el norte, dibujan el panorama, es una fotografía de la situación. ¿En Tulúa tenemos encuestas serias en este momento? Sí. Hay varias, ¿no? Que están por allí circulando. Una de ellas es la que nosotros tenemos reciente y donde realmente hoy nos posiciona en un buen lugar. Donde hoy decimos que somos y vamos y somos en este momento esa alternativa de llegar a la alcaldía. Tenemos que trabajar muy duro, tenemos que seguir trabajando fuerte. Hoy no podemos decir es que ya somos. No, es que hoy nuestra mirada es con optimismo, con fe en el proceso, pero con mucha responsabilidad de trabajar con todos aquellos que están y cada día se están sumando a nosotros. Porque cada día llegan más personas a nuestro proceso. Perdón, yo lo interrumpo, doctor, otra vez. Esas encuestas, de todas maneras, sabemos que son objeto de susceptibilidad, perdón, son susceptibles a ser un poco no tan objetivas. Porque de todas maneras tienden a favorecer de alguna manera a quien contrata las encuestas. Algunas. Algunas. Mandadas por algunos. Algunas. Pero entonces hay otra encuesta por allí, no vamos a mencionar, pero hay una encuesta que dice que el mayor porcentaje, con el 28%, es de gente que no sabe por quién va a votar. ¿Ustedes cómo analizan eso? Bueno, eso es un grupo muy interesante, llamémoslo así, que es un porcentaje importante de población por el cual nosotros tenemos que ir en las campañas. En este caso, nosotros también. Y sabe una cosa, nosotros tenemos mucho con que ir a ellos. Pero usted sí cree que hay un gran porcentaje de gente en Tuluá que no sabe por quién va a votar. Sí, claro, claro. No hablemos del ascensionismo del que él dice, no quiero votar, sino del que dice, yo quiero votar, pero es que, hombre, no me convence nadie todavía. Sí, claro, claro. Es que ese es un fenómeno que se presenta por lo regular en los procesos políticos. En algunas ocasiones está menos presente. Digamos, aquí la tendencia es que es muy alta. Hoy hay un porcentaje, llámoslo no más, sino importante dentro de estos grupos o sectorización que la encuesta marca de interés sobre el proceso electoral. Hoy hay un universo de personas también importante que son las que nosotros con los hechos, con las posibilidades, vamos a conquistar. Y es lo que tenemos que seguir trabajando. O sea, más que por encima de las estructuras políticas están los ciudadanos. Y es a esos ciudadanos los que hoy yo los quiero invitar abiertamente a pensar en que hoy una propuesta como la de Jorge Castaño es la que le está diciendo a la ciudad, no con hechos y no con simplemente promesas, es que vamos a continuar el desarrollo y la transformación de la ciudad. Y a ellos que hoy están disfrutando de lo que ha sido esta gestión, le estamos diciendo es que vamos a continuarla y mejor todavía. Y en ese sentido, claro, las encuestas serias, como una de ellas que hoy circula, son importantes. Porque a veces a alguien lo pueden conocer mucho, pero pocos votan por él. A otros lo conocen mucho, pero gusta y tiene la intención de voto por él. Pueden pasar muchos fenómenos. A veces las encuestas hay que saberlas leer. Hay gente que se queda solamente con el pedazo que le conviene. Con el porcentaje que está a favor. Con el porcentaje que le conviene. Pero como finalmente esto se traduce en votos, se traduce en la decisión de los ciudadanos, que es la que estamos invitando a que nos apoyen, pues se traduce en proporción de cuál es realmente, por quién es que la gente va a votar. Claro. La pregunta es, ¿la gente por quién va a votar? ¿Por un hombre joven, preparado, con ganas, asesorado por gente con mucha experiencia, como Jorge Castaño? ¿O por alguien que representa un proceso que viene desde hace cuatro años? Bueno, mire, yo pienso que vota, si vamos a hablar como características de nuestro candidato, Jorge Castaño, yo pienso que es por todo eso. ¿Por las dos cosas? Por las dos cosas. Porque es que, es decir, cuando usted conoce una buena gestión, quiere que esa buena gestión continúe. A pesar de que algunos quieran ver, a pesar de los hechos, que esa gestión es buena. Sin embargo, los ciudadanos quieren seguir disfrutando de lo bueno. Claro. Entonces, en ese sentido, hoy, eso es lo que nosotros le estamos diciendo a la ciudad. Vamos a seguir disfrutando de ese crecimiento de la ciudad. Si en cuatro años hemos hecho, se imaginen, en ocho años, ¿qué va a pasar con nuestra ciudad? Vamos a seguir llegando a todos los rincones. Porque además, llámoslo así, lo que se dejó de hacer en años anteriores, hace muchos años, pues hoy tenemos oportunidad de irlo poniendo al día. Entonces, imagínense, en cuatro años logramos esto, lo que vamos a tener en otros cuatro años, bajo una guía y un principio de lo que es el concepto verdaderamente de inversión social, de desarrollo social, de mejor estar. Es que finalmente, para qué está la administración, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y esos indicadores son los que nosotros, con la experiencia que hay, con el proceso político que respalda este proceso, con los hechos concretos, y sumado a todo eso, la experiencia, el dinamismo, la derraquera, es lo que va a hacer posible que la ciudad siga creciendo. Y es la invitación que le hacemos a los ciudadanos. ¿Y cuatro años no alcanzan para hacer todas las cosas que están pensando? Tenemos que hacer más. Mire, yo pienso que muchos de los éxitos y los desarrollos de grandes ciudades, de países inclusive, se debe a que haya una dinámica sin los principios. Más aún cuando tenemos una democracia como la nuestra, que tiene unas regularizaciones, que ha establecido unos periodos. Unos periodos que han venido transformándose de tres años a cuatro años, y que a pesar de todo, para una gestión pública son cortos. Porque el primer año de gobierno siempre son años de ajuste, de plan de desarrollo. Bueno, aquí no nos va a pasar eso. Porque aquí, bajo el mismo principio, la misma, el mismo dinamismo, pues nosotros no vamos a tener problemas, que van a tener muchas administraciones de empezar a entrar a conocer, porque ya tenemos, digamos, todo listo para seguir ese desarrollo de la ciudad. Bueno, doctor Martín, hincapié, se nos termina el tiempo con usted. Gracias a usted, muchísimas gracias. Sabemos que con usted podemos hablar tres horas, cuatro, cinco, porque hay mucho, mucho que dialogar con usted. Además, porque es una persona que tiene una amplia visión de ciudad. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Gente con Voz. Muchas gracias a usted y una cordial invitación a todos los ciudadanos para que participemos activamente. Quiero hacerles la invitación, Martín, hincapié, quiero hacer la invitación para que nos acompañe. con Jorge Alberto Castaño a la alcaldía. Y independiente de eso, también decirle a los ciudadanos que lo más fundamental es participar en el proceso electoral, participar en los destinos de la ciudad y a la oportunidad para que participemos y decidamos por el mejoramiento continuo de la ciudad, porque ese cambio continúa en la ciudad. Muchísimas gracias, doctor Martín, hincapié. Vamos a hacer una pausa y regresamos a Gente con Voz. ¡Gracias!